Hola, 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 ¿cómo está mi Perú querido? ¿Cómo está? Levantar el ánimo, levantar las defensas a ritmo de Coti. Les dije que volvía y volví, 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 volví. Algún día volví, tenía que volver y estamos con Vivi Rivasplata en cualquier momento. La verdad, hola Gilbert, ¿cómo estás? Vamos a invitar a la novia eterna del Perú, a la diosa, a la número uno. No hay más. Viviana Rivasplata. Estamos haciendo ya las cosas que tenemos que hacer. Ajá, muy bien. Las cosas que tenemos que hacer para entrar ya en vivo con la única Viviana Rivasplata. Yo la quiero tanto, Vivi, la conozco tanto tiempo, desde los 17 años, cuando era una guaguita, cuando recién comenzaba en esto. Y siempre fue muy buena onda, muy buena energía. Y nada, ahora estamos tratando de conectarnos en vivo porque ella está en vivo y la estoy invitando. Pero vamos a tener mucho éxito en la comunicación. Estamos en vivo y en directo transmitiendo con Viviana. Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es difícil porque la tengo que invitar. Así es que, normalmente entran. A ver, vamos a ver. Señor José Lara. Hay expectativa. A ver, vamos a ver cómo hacemos. A ver, la tengo que invitar, dice. A ver. Ajá. Ya le invitamos a Viviana Rivasplata y a estar con nosotros. La única. Señoras y señores, mucha emoción. Hola, Sergio. Matigol, ¿cómo estás? Ahí está Viviana Rivasplata con nosotros. Ahí está. Señoras y señores, hola, Vivi. Hola. Hola. Te quiero, Vivi. Te amo. Estás casada. Yo también. Pero bueno. Ahí está. Ay, te juro que soy un desastre. Soy un desastre. Tranquila, tranquila. No te preocupes. Somos dos desastres. La primera es que me conecto con alguien en vivo y la verdad es que me conecté en mi cuenta. Luego, ya, bueno, no sé. Saludos, saludos, gente. Déjame presentarte. Bueno, estás, déjame decirte que estás igual. Mira, yo ya, bueno, yo se había hecho un abuelo. ¿Qué abuelo? Y tú estás tal cual. Tal cual, tal cual. Así que voy a presentarte en este momento. Para mí, la mejor modelo peruana que ha habido, que hay y que habrá en la historia de este país. Perú, reina de belleza y empresaria. La pimentela, María, que estrella de TV. Como yo tenía un día en las piernas. Machu Picchu, Coca-Cola, el ceviche y la novia de este país, Viviana Rivasplata. Es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hostilita? Contenta, contenta de poder conectarme contigo, con tus seguidores. Y bueno, feliz de poder enlazarme de esta manera, pues, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estás hermosa. Estás bella. Estás bella, Viviana. Gracias. Gracias. Tú no has cambiado. No has cambiado nada. Gracias. Gracias. Sí, igual de feo. Sí, igual de feo. Igual, te mantienes bien. Gracias. Es vos popular que la gente te adora y te ama. Y además, todos, todos, antes que comience, todos, a todos invito a que si tienen una chica, o en general, a la mamá o a la hermana, comprar los mejores chines de este país, para mí, de mujer, que se llaman PRP, ¿no es cierto? Ah, claro que sí. Sí, estamos vendiendo, bueno, estamos ahora por redes sociales, full. Sí. El lunes ya empezamos actividades igual nuevamente, pero hemos estado tratando de cambiar, pues, este, nuestro modelo de negocio, porque, ¿qué hacíamos? Ya no podíamos vender, porque las tiendas físicas, y vendiendo en Instagram, en Facebook, y la verdad que la gente con mucho cariño. Y tenemos un salido embarcado y contento, pues, con la empresa, pero ahora son momentos complicados para todo el mundo, pero hay que salir adelante, hay que esperar y hay que mantenernos saludables, es muy importante. No, claro, y además para que la gente diga, no, que yo me he puesto de acuerdo con Viviana, para nada, yo no me he puesto de acuerdo contigo para nada en esto, en lo que voy a hacer en este momento, porque tú sabes que yo soy buena onda, no solo contigo, sino en general con el empresariado peruano, yo he comprado un chino de Viviana Ríos Plata, mira. ¡Mentira! ¡Claro! Mira, acá está. ¡Sí! ¡28! ¡Ay, sí, mira! ¡Ah, qué mujer se lo compré! Dije, cae bien. ¿Levanta? ¿Qué tal? Levanta bastante, levanta, levanta. Levanta, ¿no? Sí, levanta, ayuda, forma, todo, de verdad que trabajo para mis mujeres, que es lo más importante y con mucho cariño, ¿no? Tratando de beneficiarles en todo sentido, con la calidad, con el fit, con la horma, con la buena tela, con modelos exclusivos, así que contento, estamos en Falabella, ahora estoy vendiendo en línea y por las redes, como te digo, también, y bueno, ya lunes arrancamos con bastantes restricciones, pero bueno, hay que activar un poco la economía también, no solo por mí, sino por, en realidad, por toda la gente que también trabaja conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar. Claro que sí. ¿Y cómo estás, Vivi? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Muy bien, bueno, estoy acá hace una semana y media, más o menos dos semanas, ya empecé yo a trabajar personalmente, ir a mi oficina, y mi gente todavía no está activa, hasta la otra semana, pero sí, yo estaba arrancando, pues, este, haciendo mis cosas, al principio estaba acá con mis hijos todo el tiempo, tratando de trabajar desde casa, difícil, con las tareas de, bueno, Patrick, que tiene seis años, mi hijo menor, mi hijo mayor, perdón, con las tareas, el homeschool, esto, y tratar de apoyarlo en todo lo que se puede y trabajar a la vez. Entonces, estas dos últimas semanas lo hemos tenido que llevar a la fábrica, realizarlo, y tratar de dividirnos el tiempo y ver, porque tengo otro niño de un año que también hay que atender, así que sí ha sido bonito el estar en casa con la familia, que eso es lo que destacamos. Y ahí está José, hola José. ¿Cuántos hijos tengo? Tengo dos hijitos. Y, bueno, y mi suegra también que está acá, que vino a Estados Unidos a visitarnos, y se quedó, se tuvo que quedar por la cuarentena. Pero mejor, ¿no es cierto? Es una etapa bonita en cuanto a la parte familiar, porque nos mantiene unidos, y nos mantiene juntitos en casa, y es una etapa difícil por la parte emocional, porque por todo lo que está pasando, ¿no? Que es complicado para todo el mundo. El público se renueva, ¿no? Como dice la conductora argentina, amiga mía, Mirta Alegrana, esta mayor, ¿cómo comenzaste en los medios? Porque de profesión eres enseñadora de interiores, pero ¿cómo comenzaste en los medios de comunicación? A ver, cuéntame, es mi historia. Empecé... Ya me la contaste, pero tienes que... Sí, ya te la conté. Hace 500 años. Empecé por ti. A ver, me llamaron para un casting, me llamaron para fotos. Javier Menezes hace muchos años también me hizo un casting para su programa Zona de Impacto, y ahí empecé en televisión con él. Y paralelamente haciendo modelaje, ¿no? Cuando tenía como 17 años, creo. Y, bueno, fui viendo que esto podía también ayudarme, porque yo estaba estudiando, vine a estudiar, pero paralelamente tenía un trabajo, entonces de alguna manera podía ayudarme a pagar mis estudios, a pagar mis cosas, a salir adelante. Y desde esa época, bueno, trabajo, empecé como modelo, haciendo campañas, haciendo, bueno, desde televisión, calendarios, fotos, anfitrionaje, de todo. Además, tú tenías 17 años, yo me acuerdo, pico alto, 17 años, bikini rojo, ¿puede ser? Sí. Sí. Es que siempre era como que era así bien curvilía, entonces como que llamaba un poquito la atención. ¿Sí? ¿Haciendo ejercicios? Sí, bueno, ahora tengo una elíptica acá, y hago un poquito, ¿no? Hago porque me desestresa, me relaja. Yo hacía muchos ejercicios antes porque siempre somos un grado de hacer deporte. Claro. Y porque también era parte de mi trabajo. Ahora, pues, cada vez que se puede, y se encuentra el tiempo para relajarme un rato, ¿no? Pero también estamos comiendo duro, ¿ah? Claro, pero la chica, ¿qué le recomiendas? Porque hay muchas chicas que entran. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué ejercicio básico, Viviana? ¿Ejercicio qué? ¿Ejercicios básicos, Viviana? Para las chicas que nos están escuchando. Puche, hay que caminar, por lo menos, mira. De 20 minutos para arriba, porque a partir de los 20 empiezas a quemar calorías. Así que... Bueno, qué bueno. Sí, aparte de los 20 minutos recién. Así que para adelante. Yo camino, trato de caminar como que... Hacer un poco de lítica una hora, por lo menos, y ya me relajo. Igual persigo todo el día a mis hijos, así que... Esa es otra cosa que las mamás también hacemos. Y, este... Echaditos en el piso, levantando las caderas, patadita para atrás, o sea, ya... En realidad, tienes que... Siempre uno tiene que moverse. Así sea subir escaleras, por lo menos, pues, ¿no? Pero hay que mover, hay que mover el corazón un poquito para activar el metabolismo y para poder quemar un poquito de todo lo que nos estamos comiendo en ese momento. Vivi, aparte de esto, yo pensé que en algún momento ibas a dar clases de pasarela, de modelaje. ¿Nunca se te ocurrió esa historia o...? Tú sabes que cuando... Cuando terminé mi carrera de arquitectura de interiores, yo quise empezar un negocio, porque había estado trabajando durante todo ese tiempo como modelo, había estado pagando mis estudios también, pero también había juntado un capital y dije, bueno, antes voy a empezar mi carrera, pero para hacerme conocida y cobrar, pues, tengo que tener una trayectoria. Entonces, antes voy a analizar un negocio y puse en el tapete varias cosas, como tres negocios. Uno era una peluquería, otro era los jeans, porque era algo que me llamaba la atención, siempre compraba y me lo compraba fuera del país y mis amigas también, porque armaban bien y no sabía por qué acá no lo compraban los jeans con tan buena materia prima que tenemos. Y otro era una escuela de modelos. Entonces, tenía como que los tres negocios, como analizándolos para ver cuál se le daba. Estaba por comprar una franquicia de una peluquería que al final de los socios, se disolvió la sociedad y se disolvió, pues, mi intención de compraba ya se fue. Y lo de la escuela de modelaje no se dio en ese momento porque como que tenía que, la logística de conseguir a los profesores, el local y todo, no se dio en el momento. Entonces, y paralelamente arranqué lo de los jeans, comencé a confeccionar y a ver y estar involucrada al 100% en todo el proceso y me encantó. Entonces, me enamoré tanto de la confección y de la moda en la que había estado involucrada por tanto tiempo que decidí hacer una pequeña colección para ver dónde la ponía y comencé a tocar puertas de esas tiendas que tenían multimarca y en esas tiendas me dijeron, bueno, deja tus cosas a consignación. Y dije, pues, está bien, tenía un viaje programado a Argentina en ese momento. Y dije, regresando, trabajé con mi martahería. Pero tuve una cita con Falabella justo antes y que fue después de Navidad. El 26, un 26 de diciembre cuando yo era comprada, me dijeron, a ver tu colección. Se las mostré, les gustó, me dijeron, bueno, vamos a ver si funciona, vamos a meterla. Y yo pensé que iba a durar, pues, no sé, un mes, dos meses y voló. La cosa voló como que la primera semana y desde ahí, hace 11 años, trabajo y meto, o sea, vendo mi marca dentro de Chaba Falabella y ahora ya estamos ampliando el mercado un poco y vamos a entrar a más lugares. Pero es un trabajo maravilloso y donde estoy ya 11 años y estoy súper contenta. Pero sí, tuve varias cosas en el, como que analizando, ¿no? Pero así se dieron las cosas. Uno se me cayó por cosas externas de los socios, lo otro no se dieron, no se dio el alquiler del local en el momento y ahora, pues, este, pasó lo de, pasó que los G&C me los compraron y sí resultaron exitosos entonces continúa con ese, con ese rubro y estoy feliz ahí. Vivi, la verdad que te felicito, te felicito, lo hacen muy bien a las, a la mujer, a la Antonella que te pone lo mejor, Viviana, lo mejor, lo mejor y todos te deseamos lo mejor. Vivi, yo quiero pedirte solamente un favor por nuestra amistad de años, un favor, pero no en ese momento, después, un favor, que esté en tus manos. Quiero que me enseñes, que me enseñes a caminar. ¿Va a caminar? Una pequeña pasadita, al final, al final, tranquila, ahorita no. Al final, al final una pasadita. Eso. Es una mascota, me preguntan, si por ahí está mi carita dando vueltas. Por ahí anda, es un perrote. Y claro, si se quedan todos en vivo, si se quedan todos en vivo, van a ver a Viviana Riga Plata, que desfilar en exclusivo para la página de Oscar Torres. Solo me hace una pasadita, nada más. No solo tengo jeans, también tengo ropita, a ver. A ver, a ver, para verte, para verte, para verte, a ver. No, estoy en casa, pues no te pases. Estoy como un chiquito, pero también es de mi macro. También es de mi macro, así que bueno. Excelente, excelente. ¡Venga, mi abuela! Están ahí, conectándose. Norma. Y cuando tú llegaste a Lima, cuando tú llegaste a Lima, Chiclayo, viniste para la familia, es decir, viniste a una casa de familia, a algún otro tío. De hecho, bueno, tenía tíos acá, la primera vez que llegué, no, llegué a una pensión. Llegué a una pensión que era, había una amiga que era también de Chiclayo, y era como una casa, donde dos, una pareja de señores, eran, vivían ahí, nos cuidaban, teníamos horarios, y en la casa, ellos vivían como pasando el jardín. Y en la parte de acá, había construido como cuartos para señoritas, que venían de provincia, y ahí llegué yo con una amiga, mi papá, mi mamá, eligieron el lugar. Y bueno, ahí estaba, porque estaba cerca de la universidad, que en esa época estaba en la Ricardo Palma. Así que me iba cambiando a la universidad y regresaba, y estaba una amiga de Chiclayo ahí. Y ahí estuve varios años, y después me fui a otra pensión, y así, después a la casa de la tía, después ya quedé en un departamento, y poco a poco. Poco a poco. Claro, claro, claro. Mira, yo no soy los entrevistadores que trato de lucirme, menos en Instagram. A mí me encanta que tú saludes a tu público y a la gente, a tu público y a la gente. Yo soy un vínculo. A Cusco. Ahí está. Villa Vales, desde Cusco, a Alfonso Adá, de Ica, a Tique Poyeras, desde la ciudad de Cusco, a Mónica Cafeta. A ver, tu saluda a los vivís, por favor. Ah, Yair, mira ese Yair. Ya. Hola, 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 Lica. Hola, hola, un beso muy grande para la gente de Trujillo, también, se están conectando a todos lados, me encanta, me encanta. está perfecto. Está perfecto, porque esta es la única, la única. ¿Ves? Trujillo, también Trujillo se pone a esta, a la gente de Trujillo. Esta es la única entrevista en donde el entrevistado manda saludos a todos los que se conectan, porque normalmente el entrevistado quiere lucirse, y para nada. arriesgada, ¿no? ¿Qué guapo? Yo le juro que, oye, soy un desastre, pero yo no me conecto mucho porque, la verdad, mira, esta es la primera vez que yo me conecto en vivo, en Instagram, la primera vez. que no sabía encontrar. José, José, de San Luis. Ahí está José, de San Luis. De Suyana, también. Se extraña ir por el país, ¿no? Se extraña viajar, recorrer nuestro país, comer nuestra comida, abrazar a nuestra gente, la verdad es que extraño todo. Una consulta, ¿has tenido muchos fans, Viviana? ¿Alguna anécdota con alguno de ellos? A ver, ¿cuál anécdota primero bonito y un anécdota no tan bonito? En realidad, la gente siempre ha sido bien cariñosa, bien cariñosa. En la época del Miss Perú, pues, sí, era una cosa como, una euforia en esa época. Hay mucha gente que no me ha gozado de ese pueblo. Tengo algunos añitos más que ellos. Pero, pero viajaba al Perú entero y también, bueno, donde estaba la colonia de los peruanos en Italia, en Japón. Y era una locura, la verdad es que perseguían el carro, no dejaban salir por ningún lado, se trepaban los muros, era una locura y de verdad, pero con mucho, siempre han sido muy cariñosos, en serio. Claro. que deje que te ríes. No, que el Perón es muy cariñoso, decía eso. Sí. Tú vivas maravilloso. la sentía es maravillosa. Yo tengo los mejores recuerdos, te juro, cuando, cuando me ha tocado estar, digamos, un poco más expuesta al público, en donde estaba en el tope de mi carrera de modelaje y bueno, estaba más, desde otro punto, mucho más contacto, la gente siempre ha sido muy linda conmigo de verdad y tengo unos recuerdos impresionantes de todo el cariño que me han brindado siempre, así que yo siempre he sido, siempre me he parado a saludar, a abrazar, a tomarme todas las fotos que me he pedido, en esa época todos los autógrafos no habían selfies, todos los autógrafos del mundo, entonces, sí, son recuerdos que nunca se me van a borrar, ¿no? De todas esas tan bonitas y de todo ese cariño que ha recibido de la gente. Claro, Licar B26 dice, Regia siempre vive y saludos desde Ferreñafe. ¡Ay, Ferreñafe! Mi causa Ferreñafana. Un beso grande. Qué rico. Entre pregunta y pregunta siempre nos vemos. Se te corta, se te corta. Tranquila, tranquila. Es muy lindo que entre pregunta y pregunta saludemos a la gente porque eso se trata. Claro que sí, están aquí. No, sí. Ahora que lamentablemente se ha puesto de evidencia el acoso, ¿alguien te hizo alguna propuesta indecente o nunca? No, porque en ese, yo cuando era desde chica siempre estaba protegida porque primero empecé a los 17, entonces tenía que tener un intermediario siempre porque no podía yo ni siquiera firmar los contratos sin autorización de mis padres. Besos, besos para ustedes también. Entonces, siempre trabajé con manager. Entonces, han pasado mil, o sea, me han propuesto hacer cosas de repente para Playboy, pero nada, nada, por lo bajo, y a veces no como que me lo han propuesto, se lo propusieron a mi manager y cosas así que no he aceptado. No acepté en su momento. ¿Y por qué no vivís? Me lo comió. ¿Por qué no? Si eres soltera, si eras soltera, si estabas sin pareja, ¿por qué no? No sé nada de vida. Tú te pones a buscar todo mi, digamos, todo lo que he hecho. Yo no he hecho ni siquiera ropa interior. Sí, claro. Yo era la chica en bikini, porque en realidad yo he nacido en la playa y he nacido en la playa y para mí cuando era muy bikini era de lo más, era mi día a día. Entonces, y si desfilé en bikini yo para mí no era una gran cosa, era como que todos los días hacía lo mismo, porque todos los días me levanté lo primero que hacía era que daba una ropa de baño y salía de baño. Entonces, pero ropa interior, por ejemplo, tenía ciertas cosas, ciervo pudor que no hice, tampoco hice desnudos ni semidesnudos. Entonces, Playboy para mí no era nunca, no fue nunca una opción porque quería divertirme, quería pasarla bien, pero no necesitaba hacer ese tipo, llegar a ese extremo, digamos, ni era mi sueño tampoco, ¿no? Es parte del trabajo. Hay gente que lo escoge, hay gente que le gusta y no era lo que yo vería, entonces no. Claro, no. Y tú eres... Me provocaba que, no sé. Claro. Mi familia es un parco cerradora. Claro. Entonces ya... Exacto, a eso iba. Tú eres católica, ¿no? Ya el hecho de hacer modelaje y era como que, ay, Dios mío, ¿para qué? ¿No? Entonces imagínate que me mandes tantas cosas así fuertes y ya no, no me he matado. Claro, tú siempre fuiste católica, ¿no? Sí. Tú fuiste católica, creí mucho en Dios. Sí. Entonces sí. Sí, soy católica. Claro, claro, claro. más creo que la formación de casa, o los valores que tenía o cómo me habían criado, que había ciertas cosas que no me provocaba hacer. Ni siquiera se me cruzaba por la cabeza. Oye, además tenías muchas ofertas. Ahora, ¿por qué dejaste conducir? Claro, te iba muy bien. ¿Por qué dejaste la conducción con el chino Mirashiro? ¿Con el chino? Yo no me renovaron. probaron. No, en realidad, no, en realidad era por dos años, era por dos años. Normalmente era como que hablando con Martín a redondo, fue así, ¿no? Era como que son dos años, ¿no? Siempre les gustaba como que ir cambiando, ¿no? Entonces pasó así y también yo en ese momento estaba buscando mi segundo bebé y con los horarios también no podía y además yo trabajaba. Entonces, era bien complicado para mí porque tenía a Patrick chico, a mi hijo mayor chico, que yo decía, bueno, salgo a las nueve de la noche de mi casa para ir a trabajar y llegaba a una y media de la mañana. Pero a las seis de la mañana yo ya estaba despierta con mis hijos y con mi hijo en ese momento y luego trabajaba todo el día en la fábrica con mis jeans, llegaba a la casa, estaba con mi hijo, lo hacía dormir en teoría, pero ya cuando se empezó a dar cuenta que yo salía a las nueve de la noche no se dormía el niño y estaba en la ventana llorando porque yo tenía que salir a trabajar y me decía, y yo terminé una recoja de llorada y era bien fuerte y yo tratando de tener mi segundo hijo y no podía con los horarios y todo, pero en realidad fue una experiencia muy bonita, muy bonita, el chico es un tipazo, la gente que trabaja ahí también es una banda bien chévere, pero sí pues ya no, desde el principio más o menos sabía que eran dos años, pero después ya también ya no me renovaron en realidad, o sea, sabía que eran dos años pero tampoco intentaron descenderlo. claro, mala decisión, mala decisión, yo voy a hablar con Aldo y le voy a decir, llama a Bini, por favor, yo veía tu programa y me quedaste a las once y media por ver a Bini nada más, a ti Chino, un amigo, lo conozco, chau Chino, buena gente, buena gente. No, la pasé muy bien, aprendí mucho, pero era un programa diario con esos horarios y ya bueno, terminé esa etapa y ya me dediqué a intentar tener mi otro hijo porque yo pasaba por muchas cosas, necesitaba tratamientos y la verdad es que incluso dentro del programa me pasaron cosas que estuve embarazada y no se logró el embarazo, me pasaron muchas cosas dentro del programa que no se ve en la pantalla, pero que sí fueron conquitadas, entonces decidí también, dije bueno, me tomo esto, es una pausa y la necesito también para mí, entonces, se dieron las cosas de esa manera y logré mi segundo hijo, entonces, bueno. Una bendición, una bendición. Vivi, hay muchas mujeres que están viendo este vivo y la verdad que para mí no todo es frivolidad y yo quiero que tú les aconsejes algo, hay algunas que han perdido la esperanza de ser mamás y no saben que tú sufriste mucho para tener a tus dos hijos, cuéntanos esa experiencia y ese mensaje de ánimo a esas señoras que en este momento quieren tener hijos y no pueden sí, mira, yo sufrí mucho porque yo he tenido varias perrias y no sabíamos por qué era y pensé y hablé con mi esposo de la posibilidad de adoptar en algún momento porque ya era peligroso para mí ser intentando pero gracias a Dios me pasó que pasé por mil tratamientos pero finalmente me relajé y en un momento el menos el menos esperado nos fuimos de viaje recuerdo por un aniversario y realicé embarazada igual me pasó con el segundo también fue en unas vacaciones que ya estaba tranquila o sea estaba digamos desconectada y también quedé embarazada pero yo sí les digo que no pierdo la esperanza porque en realidad a mí me pasó yo empecé a los 34 a buscar a mi hijo entonces uno dice ya se me pasó el tren ya no es lo mismo y de hecho no es lo mismo que un cuerpo de una de 20 años entonces la de 20 años la toca que sale embarazada ya los óvulos de las mujeres y disculpa que te hables de esto pero las mujeres que no están bien al contrario las mujeres cuando ya pasan los 35 años son de menor calidad entonces de hecho no todos los embarazos no van a progresar pero porque pierdas una y otra vez no se tiene que dejar de intentar porque yo te digo antes de mi primer hijo yo tuve 5 pérdidas y fueron va a ser lo más doloroso de mi vida lo más difícil que me ha tocado vivir pero finalmente Dios me bendijo con mis dos hijos y entre los hijos también he tenido otras pérdidas entonces ha sido muy difícil muy muy difícil físicamente psicológicamente pero creo que que el o sea nada te tiene que traer abajo porque en algún momento un óvulo va a estar bien y va a aprender y vas a ser mamá entonces no hay que desanimarse hay ahora también hay si tienen un poco de digamos de alcances hay muchos tratamientos ¿no? que dicen ya es imposible no ser mamá pero si no de la manera más natural es cuando menos lo creas cuando menos lo esperes es como en el momento que estás relajado ahí prende así que yo nunca perdí la esperanza siempre me moría por una familia grande de cuatro hijos y ahora sí ya le bajé la revolución pero bueno incluso te cuento yo estuve haciendo tratamientos y empezamos a congelar óvulos perdón embriones ya fecundados y el doctor quería que fecundemos seis pero no me salían seis y me hice como cinco tratamientos y quedé embarazada y tengo un embrión congelado que en algún momento me voy a ver embarazada de nuevo porque me lo voy me lo tengo que implantar así que sí sí ya voy voy a tener tres si Dios quiere voy a tener otro pero mis otros hijos como te digo fueron sin tratamiento y fue en el momento que menos lo esperé y después de haber tenido muchas pérdidas y después de haber pasado por mil cosas pues Dios nos manda en el momento que menos lo pensamos Dios está ahí así que no pierda la esperanza porque la verdad es que sí se puede solo hay que seguir intentando ¿qué tratamiento recomiendas para la fertilidad dicen las chicas? la verdad es que yo como te digo yo tenía varios problemas tengo tenía un problema de coagulación tenía un problema de incompatibilidad con mi esposo me tenían que yo todo el embarazo de mi hijo Patrick durante 10 meses porque todo el embarazo más un mes después estuve con inyecciones de heparina en el estómago yo tenía la barriga morada todos los días me ponía me ponía inyecciones para evitar estos coágulos de sangre para diluir la sangre un poco porque tenía miedo que eso haya afectado el crecimiento de mis anteriores embarazos o sea que había afectado los nueve y por eso que no no hayan progresado los embarazos y he tenido de todo pero en realidad yo creo que cuando te toca te toca mira porque yo sin tratamiento quedaba embarazada yo cuando he decidido no ya estoy harta sin tratamiento el último era como que le dije sabes que Bruce le digo vámonos la ocasión que estemos con Patrick disfrutemos a nuestro hijo esa plata del tratamiento porque es costoso invertémoslas en un tiempo para nosotros ya o sea ya basta le digo pero es una tortura también entonces decidimos relajarnos y hay que embarazada es como hay que no hay que obsesionarse y no hay que desanimarse si es que no te no quedas porque lo peor es estar pensando porque cuando te obsesionas es cuando te bloqueas y tu cuerpo a veces no funciona entonces cuando te simplemente te dejas llevar y disfrutas y estás tranquila y tienes fe yo creo que ahí cuando menos lo crees quedas embarazada si no con ayuda profesional pues ¿no? pero diferentes cosas y todo 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 o el 99 lo tratan ahora entonces es como hay muchas posibilidades y todo si hay muchos niños que también necesitan una familia y hay muchos padres que también necesitan dar amor así que también está el adoptar entonces hay opciones hay opciones que lindo consejo y has ayudado a mucha gente que está escuchando este video porque la verdad que no todo es frívolo en Instagram todo tiene que ser también una ayuda a los demás una ayuda a las chicas una ayuda a los chicos que están con ganas de ser papás y no hay que quitarles esa posibilidad ¿te arrepientes de algo en tu vida o no? no yo creo que todo todas las lecciones experiencias todo te siguen ¿era necesario que te entreviste Gisela ¿era necesario que te entreviste Gisela o no? sí sí ¿por qué no? sí creo que en ese momento teníamos ganas de conversar las dos no sé la verdad es este ¿por qué no? sí mira a tus hijos los adoramos pero con todo respeto a Bruce los odiamos con todo respeto no súper bueno ¿es bueno o no? tú tienes que avisar ¿te respeto? te quiero que te amo desde que tengo 14 años vaya y somos amigos desde esa época y es un hombre maravilloso es súper lindo en todo sentido yo soy Gisela y toda la trinchera va a tu casa toda la trinchera yo soy Gisela vamos y lo apaleamos a Bruce no es súper es súper la verdad es que es un maravilloso hombre en todo sentido y tenemos un matrimonio gracias a Dios que es lo que siempre he querido y lo encontré con una persona que conocí desde mi chiquitito y que la vida nos juntó nuevamente así que contenta de poder haber formado una familia con él y seguir para adelante claro que sí te voy a hacer preguntas ahora viene la etapa quemarropa en el Instagram preguntas cortas respuestas cortas vamos ok te daré preguntas a quemarropa va ¿qué manías tienes? manías el orden ¿el qué? orden soy maniática de poner todo por colores en cajitas es una loca ya listo ¿qué valoras de una persona? los valores los valores un lugar que te haga feliz un lugar que te haga feliz ¿y a dónde fuiste para salir embarazada? la playa un lugar que me haga feliz la playa sí el mar con qué trago te gusta jorgar champán champán me encanta ¿qué te hace reír? todo todo el día me río me dice mi esposo que se llama payaso todo el día me río correcto ¿qué te hace llorar? cualquier cosa que le pase a cualquier niño me sensibiliza demasiado porque veo rechazados mis hijos ¿una serie que estás viendo? ninguna no sé no siento estoy trabajando demasiado quisiera quisiera recogí lo mejor que sabes cocinar pastas pero tú eres norteña un plato norteño sí pero pastas con camarones así con con de mar de mar sí está bien está bien ahora estoy experimentando un montón de cosas ¿qué cantante no puede faltar en tu playlist? voy a decir algo que me da vergüenza pero yo tengo playlist ¿qué onda? ponle tu cantante y prevení tranquila tranquila vivo para mi trabajo qué horrible mira mira esta pregunta me la asompló mi hija de 10 años así que yo tampoco tengo playlist solo dos solo te hacen moda no puede traer mi hijo de Instagram claro mi hija todo está siendo mi hija mi mujer a dos bueno ahora pero cuál es tu cantante tu cantante preferida y tu canción preferida pucha este en realidad lo escucho de todo desde grupo grupo 5 los hermanos y hay piel que son de mi de mi Jan Marco vamos sí me encanta de todo me gusta de todo de verdad yo me pongo a mi hijo este lo hacía bailar con machata o sea me pongo a bailar con él y él se queda dormido con todo pero de todo me encanta de todo un poco desde Sara claro claro cuál es la asa típica peruana claro cuál es la asa típica peruana que te gusta bailar más la asa típica peruana que te gusta bailar más marinera la rompes marinera no la rompes pero mira no hay chicleiano que no se da la fiesta como una marinera ya a las 6 de la mañana con el aguadito agarras tu servilleta y te pones a bailar sus zapatos si no no eres chicleiano no te olvides no claro pues vamos chicleo vamos chicleo mujeres el grito la mornilla con sus frijoles o el ceviche ay las dos cosas ayer con mi cabrito acá en mi casa bueno no era cabrito era carne pero de de domo de res pero era estilo cabrito como su con su loche con su loche este el ceviche mentanta también las dos cosas no puedo como bastante y como rico si comes rico ¿no? siempre me comes algo más rico una buena un buen tipo entonces es como que sudando lo que más rápido como norteña que es muy bien como como norteña si si fue un momento llegó tu momento yo por favor yo quiero aprender quiero aprender es que sabes que yo cuando camino mi mamá mi hija mi hermana me dice tú caminas muy encorvado me dice pero entonces yo sé que tú eres la maestra al antiguo tal cual me gustaría que vayas al fondo de tu casa y vengas caminando para que la gente aprenda un poquito a ver estoy en señor no, no, no no, no no, no no, no este país por favor la señora Viviana Rivas Plata mirenla la van a ver todos a ver miren ah bueno no se fue no pero estás tal cual y seguís desfilando tranquilamente ay no pero bueno los años pasan los años pasan no pasan para ti no pasan pero si yo en el momento te invitan a desfilar ¿desfilas o no? ¿desfilarías para cerrar un evento o no? sí ¿sabes qué? me encanta la pasarela no sé por qué desde los 5 años me filmo desde que tengo 5 años tengo fotos desde los 5 años ay qué linda Lica este me encanta me divierto todos los chicos dicen excelente eres lo máximo Félix dice no pasan los años para nada Erika las mujeres también te aman el espíritu es importante yo sí la verdad que soy recontra divertida no yo me paso bien tengo un buen año como siempre soy súper positiva y nada trabajadora disfruto con mis hijos estoy activa siempre y eso es importante disfrutar la vida disfrutar el día disfrutar el momento porque no sabemos cuánto más duremos nunca y lo importante es dar lo mejor de uno en cada momento en cada cosa que uno hace ¿no? cuando termines esta pesadilla del COVID-19 ¿qué es lo primero que vas a hacer? abrazar a mi familia me extraño a mis papis extraño a mi familia la verdad que sí quiero ir a abrazarlos mañana que es el día del papi aprovecho de saludar a todos los papitos también por el día de mañana que la pasen lindo y mañana es el día del padre no voy a saludar a mi papá y es su cumpleaños además así que sí me da pena por ejemplo ese tipo de cosas quiero ver a mi abuela que es en chiclayo muero por verla yo este verano normalmente todos los veranos voy este verano no fui porque estábamos en plena construcción de una tienda ahí en chiclayo que era mi primera tienda así dentro de un centro comercial y me quedé acá trabajando en la producción y creo que esa es una de las cosas que me rotaste de repente yo creo que he debido priorizar siempre el darle ese tiempo a la familia el ir y disfrutar de mi vida porque no todo es obsesionarse con el trabajo ni las cosas que uno tiene que hacer hay que ser responsable pero todo tiene un balance entonces si no fui ese verano y me quedé con los años de abrazar a mi abuela y la extraño un montón y ese tipo de cosas son las que apenas pasa todo esto lo primero que quiero hacer es abrazar a mis papás abrazar a mi abuela estar con mi familia disfrutar con mis hijos es lo único que quiero tranquilo te queremos mucho y antes de cerrar este vivo la verdad que dicen Erika Carreras dicen excelente la situación Regia hay una chica que dice Licarve me dice Vivi porfa envíale un saludo a mi mamita Lila hoy es su cumpleaños Lila un beso muy grande por tu cumpleaños te mando un beso y un abrazo gigante así virtual Gerardo Gerardo dice posible más linda Vivi aquí desde California un beso hay un beso muy grande mis hermanos están ahí mis abiertos también mis puñadas la verdad que tengo mucha familia en California así que les mando un beso gigante también Vivi la verdad que nos has regalado un momento alucinante precioso te queremos muchísimo eres la reina eres la novia del Perú eterna no quisiera que tú le des un mensaje a todas esas chicas que de repente sufren de depresión en este momento por el COVID están tristes porque la verdad que es cierto los hombres sufrimos bastante pero también las mujeres entonces quiero por favor en este momento tú como una representante de la mujer peruana en general les dediques unas palabras a ellas que en este momento están desanimadas no se quieren arreglar no se quieren vestir ¿qué los puede decir? siempre las cosas por ellas primero que primero se quieran se amen que valoren su tiempo que valoren su vida que piensen que les gusta y que lo hagan que no dejen para después nada y que no desperdicien tampoco los valiosos minutos y horas que tenemos porque ahora vemos alrededor y hay mucha gente en el mundo que está perdiendo la vida y nosotros la tenemos y es lo más preciado que deberíamos tener y tenemos que valorarla la verdad es que yo he pasado por momentos de depresión hace muchísimos años gracias a Dios salir de eso y entiendo es un proceso difícil pero uno tiene que salir adelante y agradecerle a Dios por cada día que nos regala y hacer algo positivo en esta vida para ti y para el resto siempre tenemos una razón de estar acá por algún motivo Dios nos ha regalado este maravilloso don que es la vida entonces tenemos que aprovecharla y tenemos que hacer que valga la pena no la desperdicien estando tristes porque eso no te lleva absolutamente nada y la vida siempre va a continuar o sea podemos estar así mira en lo más profundo en el hoyo más pero siempre hay cosas peores siempre y siempre se puede salir adelante así que luchen salgan adelante con una sonrisa arréglense siéntanse bonitas yo uy me siento lo máximo me pongo perfume por ejemplo rico una colonia lo que sea me arreglo para mí para sentirme bien y de verdad hagan cosas construyan para ustedes para ustedes sentirse bien disfruten algo que les haga sentir felices si te gusta pintar pintas si te gusta no tenías tiempo antes de no sé de escribir porque te gustaba hazlo ahora entonces y planifiquen cómo quieren cambiar hay que reinventarse he tenido que reestructurar todo mi negocio reinventarme salir adelante tenía mucha gente a mi cargo y ha sido súper complicado pero lo importante es pensar positivo y seguir luchando y esto va a pasar así que no se me no se me no se me deprime muy bien que no se me deprime ahí nos vamos con otra sorpresa bueno que es la misma pero que te va a encantar no se olviden de comprar BRP mira sorprendido no me has no me estoy bien estamos en Instagram como BRP guión bajo G y en Facebook y estamos despachando mira rapidísimo nomás en tres días tienes tu pantalón es más a veces al siguiente día también lo tienes estamos despachando estamos trabajando durísimo para que tengan olvídense el producto muy rápido hay cambios hay absolutamente todo y estamos atentísimos a todas las comunicaciones de ustedes para poder despachar los pantalones y vienen a la puerta de su casa a nivel nacional estamos despachando en Lima y provincia de todos lados llegamos para mayoristas por unidad mi querida nunca me voy a olvidar de ti nunca te quiero mucho te llevo al corazón me acuerdo mucho cuando hicimos una producción y te di un besote aquí en el cachete que yo me quedé no me la ve no me la ve hasta hoy escúchame tú sabes que hace poquito de vista cuarentena que se nos va para ordenar las cosas yo nunca he guardado mis videos no guardo muchas cosas la verdad que es una de las cosas que él no ha hecho lamentablemente pero había una caja de plástico donde tenía algunos recortes y tenía la entrevista que me hiciste hace muchos años en un periodo de la doble página y hace poquito la vi tuve la oportunidad de leerlo te quiero mucho un beso un beso gigante un gusto verte todo lo mejor igualmente chao 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 cuídate gracias por conectarse gracias a todos los chicos adiós un beso un beso que no un beso